saludos continuando con las baterías de lo que corresponde a electricidad industrial vamos a compartir un vídeo sobre los contactores que este es lo más importante uno de los dispositivos más importantes como yo lo puedo utilizar con pulsadores zeta que es de emergencia parada y de inicio vamos a utilizar aquí tenemos un breaker tenemos el contactor vamos a disponer del botón de emergencia o zeta tenemos el stop para parar y disponemos para iniciar entonces el objetivo general es poder diseñar el uso de pulsadores cómo funcionan emergencia iniciar y detener en una máquina de dos fases tenemos una pequeña máquina y queremos es a través de los botones de una de los botones de inicio que encienda la máquina mientras tenemos presionado el botón eso es importante que vamos a recalcar en los diagramas vamos a tener es que presionar el botón mientras tengamos presionado el pulsador va a estar encendida la máquina cuando saquemos el dedo del pulsador ya no va a funcionar la máquina va a detenerse tenemos el botón de emergencia y tenemos el stop para detener también dentro de esta práctica vamos a hacer este botón para que no solamente cuando tengamos el botón el dedo presionado esté funcionando si no lo presionamos el pulsador sacamos el dedo y sigue funcionando la máquina entonces primero lo que yo he entendido es que del contactor vamos a tener estos dos orificios a 1 y a 2 donde va a circular en este caso los electrones van a estar circulando los electrones mientras tenga presionado el pulsador cuando y se cumple la condición de cerrar la idea es que en el contactor me deje el paso de la energía en este caso fase y neutro me deje fase y neutro pasar cuando yo tengo presionado el pulsador tengo presionado el pulsador va a cumplir esa condición si yo necesito anclarlo con el mismo tipo de pulsador pero quiero presionar una vez el botón y continúe la máquina funcionando aunque no tenga presionado el botón vamos a utilizar lo que es normalmente abierto que es 13 y número 14 esas son las dos observaciones que hay que tomar en consideración retornando al diseño tengo un breaker me sale la fase e ingresa a línea 1 me sale el neutro e ingreso a línea 2 pero yo me percato que no se me ha cumplido ninguna condición los electrones están atrapados al inicio de l1 cuando se me cierra porque normalmente este tipo de contactor va a ser normalmente abierto cuando se cumple una de las condiciones de a 1 a 2 o n 0 n o a n o 3 o 14 se va a cerrar tengo dos alternativas de condiciones y no ha pasado nada está ahí sin tener como pasar yo voy a colocar es un botón un botón para hacer cerrar para cerrar en este caso el contactor y que pasen los electrones al colocar el botón yo me doy cuenta que los electrones llegan al inicio llamemos de línea 1 y también me llega al botón que es normalmente abierto es normalmente abierto que significa abierto significa que no está pasando los electrones al presionar el botón me van a circular los electrones va a llegar a a 1 de a 1 paso a 2 se magnetiza se cierra mientras yo tengo presionado el botón se cierra el contactor se cierra el contactor sale por a 2 y retorna es al neutro y se va entonces es sencillo entenderlo no verdad lo va a colocar recordando simplemente yo voy a coger llamemos la fase o la viva la puedo coger de aquí o la puedo coger de acá y la idea es que se me cumpla una de las condiciones como el botón yo lo necesito simplemente que presione el pulsador el pulsador presión y se me cierre el contactor mientras lo tenga presionado voy a utilizar a 1 a 2 y me voy a neutro y me deja el paso de los electrones por línea 1 yo necesito también colocar un botón de emergencia un botón stop el botón esto consiste que yo cuando lo presiono él se queda clavado él se queda cerrado esto este botón es normalmente cerrado el de emergencia y el stop también es normalmente cerrado significa que los electrones me pasa por él está estar o perdón zeta o de emergencia me va a pasar en stop y se me va a detener los electrones en pulsador de inicio porque porque este es abierto este es abierto cerrado cerrado es como un puente vienen los carritos pasa el primer puente pasa el segundo puente y el tercer puente está cerrado no pueden pasar los carritos entonces es simplemente hacer en ser en serie y yo voy a colocar en este caso de mi botón cuando ya se presione el botón de igual forma le colocó en a uno de a uno a donde lo voy a mandar a en este caso yo estoy haciendo ya que el botón de a uno se me haría a dos y regresaría ahí simplemente funcionaría de a uno lo mandaría a dos y de a dos regresaría el neutro como en el caso anterior se me borró una lámina y solamente funcionaría este botón mientras yo lo tengo presionado el pulsador pero si el pulsador yo lo necesito que sea anclado que sea continúe la máquina solamente con el toque de una vez del botón en este caso yo necesito la segunda condición cuál es la segunda condición que el del pulsador de inicio yo voy a entrar es normalmente abierto como está normalmente abierto siente el que le está ingresando la energía él se va a magnetizar y se va a cerrar se va a cerrar se va a cerrar yo le suelto el dedo le suelto el dedo del pulsador y él va a permanecer magnetizado quiere decir que va a permanecer cerrado y salgo me voy en este caso a uno de a uno voy a pasar a a dos no verdad para que se siga cumpliendo la condición de que esté magnetizado y me voy al neutro de una manera sencilla como como va es a funcionar ya sea el botón para ser utilizado como una sola vez pulsador mientras tengo pulsado me funciona la máquina o el botón de inicio ya anclado para que presionando el botón la máquina no se detenga si retiro el dedo bueno espero que te haya gustado saludos gracias por ver este vídeo